Continuamos en esta noche con el Dr. Rochú, nos acompañan ahora Sonia Correa y Magali Pérez, ambas brasileñas, expertas en temas de comunicación, género y sexualidad. Sonia es coordinadora del Observatorio de Sexualidad y Política y se encuentran en Nicaragua para brindar un taller sobre el tema de nuevas tecnologías de la información, sexualidad y sobre todo cómo prevenir la violencia sexual. Buenas noches Magali, Sonia, gracias por acompañarnos. Cuando uno piensa en internet o en los teléfonos celulares, alguna gente dice, bueno, hay algunos elementos de la maquinaria de la violencia sexual que pueden utilizar esas tecnologías para generarlo, otros lo pueden ver como un instrumento para protegerse. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo pienso que usted ha dicho lo que es, ¿no? La tecnología, las nuevas tecnologías, la internet, los celulares, las redes sociales, son paradoxales, ¿no? Son esa mezcla de que hay peligros y oportunidades, posibilidades, intercambio, conectividad, creación de comunidades, aprendizaje, incluso aprendizaje de protección contra la violencia, aprendizaje de los derechos humanos. Yo diría que son como la vida, ¿no? Lo que me parece curioso es cuando se habla de internet, de redes sociales, se junta eso con mujer, jóvenes, sexualidad, hay siempre esa tendencia de enfatizar los aspectos del peligro, de los riesgos y se habla mucho menos de la importancia que esas nuevas formas de comunicación tienen en términos de hacer conexiones, de que las personas se puedan buscar nuevas identidades, buscar información sobre derechos, incluso también protegerse de violaciones. Hay experiencias en el mundo súper interesantes. Hablemos de algunos casos concretos. Por ejemplo, cada vez que se habla en Nicaragua de una historia de trata de mujeres, de trata de personas que han sido llevadas con engaño a otro país centroamericano, supuestamente para conseguir un buen trabajo, a una muchacha le dijeron que iba a ser modelo y terminan siendo convertidas en esclavas sexuales. El contacto usualmente se hizo a través de una llamada telefónica o a través de algo que vio en internet de cómo conseguir un trabajo. ¿Cómo se puede vacunar, digamos, socialmente una mujer, una joven, para que ese tipo de cosas no pueden ocurrir? Bueno, primeramente es importante decir que el problema no es que sea el contacto telefónico o que sea la internet el problema. En realidad internet facilitó mucho la comunicación y la gente en internet tiene un comportamiento más relajado, ¿no? Por la... por todo... muchas veces porque se puede utilizar sin muchas trabas, ¿no? No necesita identificarse tanto muchas veces. Y por eso también es una puerta de oportunidad para que estas cosas pasen. Pero es importante antes que nada subrayar que no es del medio el problema, ¿no? No podemos culpabilizar el medio, no es internet el problema, no es el teléfono el problema. Y antes cuando se hacía eso personalmente, cuando antes se hacía eso por cartas, ¿no? No es del medio el problema. El problema es por qué aún tenemos trata de mujeres, por qué estas cosas aún pasan en el mundo, ¿no? Entonces esa es la cuestión. ¿Por qué nuestras sociedades y nuestras sociedades y nuestras culturas, este tipo de cosas, estas cosas aún pasan? Entonces esa es la primera pregunta que tenemos que profundizar, tenemos que pensar con mucha sinceridad, con mucha apertura, con toda la complejidad que eso es. O sea, atacar el problema desde distintas, las muchas distintas puertas que hay, ¿no? Los muchos aspectos. Entonces, solo para completar. Entonces ese es un punto. El otro punto que quería llamar la atención es que justamente cuanto más se habla, cuanto más apertura hay para el uso, cuanto más impregnación hay de los medios de comunicación, cuanto más impregnación hay del internet, cuanto más la gente puede utilizar eso, más se van desarrollando redes sociales, más se va desarrollando una capacitación, un conocimiento de cómo usarlas y cómo también utilizarlas de una manera más positiva. Aquí han habido casos, por ejemplo, de jóvenes que han denunciado situaciones de acoso sexual en una calle, en un correo electrónico, en un mensaje en Facebook, que automáticamente se convierten en puntos de convocatoria de muchas otras personas. Yo veo en India en ese momento, por ejemplo, que es un lugar, India está en los medios por todo el tema de las violaciones colectivas. Hoy las jóvenes mujeres de India, porque también es una sociedad donde los niveles de acceso, es un Silicon Valley del mundo, la gente tiene mucho acceso, incluso gente bastante, con pocos recursos financieros puede acceder. Mujeres jóvenes en Delhi, en Mumbai, en Kolkata, están utilizando el celular como forma de protección. O sea, salen comunicadas en red y el hecho de que puedan estar amenazadas en una situación, llaman a otras, llaman a amigos, llaman a la policía. Entonces, como esa doble fase de la tecnología que creo que siempre ha estado con nosotros. ¿En Nicaragua existe alguna línea de emergencia para este tipo de situaciones? No, no, yo creo que está bien el énfasis que ponen ellos sobre ese otro uso que pueden tener las nuevas tecnologías. Es decir, de protección, de crear redes, de generar ciertas alianzas, etc. Pero yo creo que hay un elemento que tiene que ver también con esas condiciones que hablaba, que se dan en la India particularmente. Entonces, en un contexto como el nuestro, donde indiscriminadamente ya ciertos sectores, por la forma que se han abaratado el costo de la Internet de una hora a 15 Córdoba, mucha gente tiene acceso. Y generalmente lo que está planteando es si la instantaneidad que provoca Internet y el hecho de que pueda abrirse de manera infinita las posibilidades de comunicación, en los contextos nuestros, lo que están ocurriendo son fenómenos de esta naturaleza. Yo creo que el seminario de ustedes va a servir para eso, otro uso para generar esos anticuerpos. Pero yo creo que lo que planteaba Carlos en el contexto específico de Nicaragua se está dando de manera muy usual. Y se da en todos los lugares, ¿no? Por ejemplo, en Brasil hubo... Pero ese es un caso bien interesante porque el caso demuestra de los dos lados. Ha pasado en Estados Unidos, el fenómeno del sexting, ¿no? Que es eso de que parejas jóvenes que tienen relaciones sexuales y que la filman y que al tiro el muchacho se la pone en la red y hay millones de personas que han visto. Hay un caso en Brasil, hubo varios casos recién, incluso una chica muy joven que se suicidó, parece, por eso. Pero hay una otra chica que el chavo ha hecho eso y ella vino a público y utilizó el mismo medio, o sea, se puso en red para decir que eso había pasado y que era una expresión brutal de cómo los hombres brasileños seguían machistas y sexistas. Y lo que pasó es que ella fue vista por mucha más gente con su testimonio sobre el episodio de lo que eso había provocado en su vida, que ha perdido su empleo porque toda la gente había visto. Entonces, hacía un apelo a las chicas para decir, el problema no es hacerlo, el problema es esa cultura que produce ese tipo de efecto. Aquí se conoció un caso que, no, yo creo que fue en León, bueno, no sé dónde fue, pero era en un ambiente como de un estadio, como de una fiesta, donde habían muchos jóvenes que estaban tomando y al final había unas muchachas que estaban en un baile bastante erótico y terminaron siendo, pues, manoseadas por un montón de muchachos. Y eso se utilizó en las redes sociales un poco de manera denigrante, ¿no? Como decir, miren este, degenere esta cuestión. Pero nadie utilizó eso para darle otra lectura. Un cambio, incluso lo de Costa Rica, la viceministra de Cultura. En Costa Rica también salió, filtró, dicen el mismo novio, el caso de la viceministra de Cultura en Costa Rica, donde ella se había filmado y se lo había enviado a él, donde le decía que la quería, que esa era ella para él. Y qué ha hecho ella. Y entonces se filtró. Entonces, lo que ustedes están insistiendo... Era un video erótico y ella se quejó de que él lo había extraído de manera ilegal porque también estaba siendo objeto de chantaje. Al final se volvió un gran escándalo político en Costa Rica. Ella renunció a su cargo y la opinión pública la acribilló a ella. Porque eso depende mucho a mí, a mí ver, de cómo se posiciona la víctima, entre comillas. O sea, la persona, cómo ella viene. Esa chica de Brasil es ejemplar, ¿no? Porque ha sido... Se puso como ejemplo decir, mira, no me siento culpable. Lo he hecho porque quiso. Hicimos porque nos gustaba. No se trata acá de tratar eso como criminoso, pecaminoso, lo que sea. El problema acá está en cómo esa persona, que era mi novio, se ha comportado. Y por qué se ha comportado así, ¿no? Para hacer una demostración a otros hombres, para tener suceso en la red. Entonces yo pienso que devolver el tema de la tecnología, como ha hecho Magali, a la cultura de sexo género, ¿no? A las construcciones de la sexualidad y del género. Y interrogar eso, a mí ver, es mucho más importante que caminar hacia una... Porque una solución fácil, ¿no? Porque ¿cuál es el camino más rápido para manejar el peligro? Es controlar, censurar, prohibir, ¿no? Entonces ese tema se está convirtiendo. Magali puede hablar más sobre eso que yo. ¿El taller que van a hacer, Magali, es para expertas en esa materia? No. ¿Es solo para mujeres? También para hombres, jóvenes. ¿Quiénes lo van a poder aprovechar y cuándo se va a hacer esto? Bueno, ese es un taller para organizaciones no gubernamentales de aquí, de Nicaragua. Y se hizo una convocatoria y respondieron como 36 organizaciones. Son organizaciones que trabajan con jóvenes, del movimiento de mujeres, que trabajan con comunicación y que tienen distintos niveles de conocimiento de los distintos temas. Entonces hay gente más capacitada con tics y conoce menos sobre sexualidad. Otras que conocen más sobre sexualidad, menos de tics. Y nosotros vamos a hacer un puente entre una cosa y otra. O sea, el uso de internet para comunicación, para construir una plataforma de conocimiento, para compartir información, para tener ideas de cómo utilizar a depender de la realidad o de los programas que están impartiendo estas organizaciones. Entonces es más bien eso. Pero yo quería volver un punto hacia atrás un momentico. Yo quería, un poco, haciendo un buen de lo que habló Guillermo y Sonia, es que entre los casos de las personas que son, por ejemplo, la trata, el ejemplo que has dado sobre la trata de mujeres, hasta lo que pasó con la chica, que fue muy, digamos, muy capaz de decir, mira, pasó eso y tal, era una persona que tenía que estar muy segura de sí misma para hacerlo. Hay muchas cosas. Es un, hay una gradación, gradación inmensa. Y ahí, vamos, digamos, para responder primeramente a la pregunta primera, ¿qué se hace de protección? Entonces, vamos a recordar, por ejemplo, ¿cuántas personas responden o cliquean a e-mails diciendo, ah, si tú cliqueas aquí vas a ganar no sé cuánto de dinero? ¿Cuántas personas responden a e-mails que son, ya hace más de 10 años que circulan en la red, que es para robar robo de identidad, que es, bueno, son hasta tontos, ¿no? Yo estoy aquí perdido, me han robado, por favor, me ayude, deposite un dinero en mi cuenta bancaria. Y hay gente que lo hace. Entonces, ¿qué digo? Lo mismo que digo para esas personas, lo que se puede decir a las mujeres, las niñas, los niños, en el caso de cómo protegerse, es conocer más de cómo funciona Internet. Y de ahí hasta lo que organizaciones pueden hacer, son monitoreos, sistemas de alerta, y bueno, hay muchos ejemplos que pasan en el mundo que podemos hasta mencionar aquí un poquito en detalle. Ya, detalle, ya no tenemos tiempo para mencionarlo. Gracias Magali, Sonia, Guillermo. Yo, además de felicitarlas por esta iniciativa, les invito a que a lo mejor pueden dar alguna conferencia en alguna universidad o a través de medios, transmisiones por Internet, porque creo que la gente va a estar muy interesada en este tema. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!